El presente caso nos llega de la mano de Claudia Vargas, desde el municipio Libertador. Claudia nos dice que tiene un tema porque en su condominio existe un vecino que tiene un aire acondicionado muy ruinoso, que suena toda la noche y que ella amablemente le ha notificado la situación que tiene con el aire, le ha pasado las grabaciones, ha notificado la situación a la junta de condominio y el vecino le indica que no lo puede reparar, no puede a la brevedad resolver eso y ante la solicitud que le hiciera la vecina de no utilizarlo hasta tanto no lo resuelva, él pues señala que no tiene por qué hacerlo porque dentro de su casa no hay ese ruido y él no siente ese ruido. La junta de condominio ha atendido esta solicitud pero señalan que ellos no pueden hacer nada porque tienen que acudir a instancias externas. Ella pregunta entonces cuáles son estas instancias a las que yo tengo que acudir para conseguir que se le dé cumplimiento a esta obligación que tiene el vecino de no producir ruidos molestos de acuerdo a lo que establece la ley de propiedad horizontal. Mira, Claudia, antes existían las prefecturas y todas estas, por decirlo, infracciones leves que se cometían acerca de la ley de propiedad horizontal podían ser resueltas en estas prefecturas. En ausencia de prefecturas nosotros hemos observado que cada una de las alcaldías de los municipios ha visto la necesidad de crear instancias de mediación para que los vecinos puedan proponer qué es lo que tienen en sus manos. En Caracas sé que, bueno, en el municipio de Sucre por supuesto existe el juez de paz Francisco Hernández que atiende estupendamente estos casos, es de verdad que el juez de paz es estupendo. Hay oficinas de justicia municipal en El Atillo y en Baruta y también en Chacao hay oficinas de atención al ciudadano. Yo no sé si en el municipio de Libertador puede existir una oficina dependiente de la alcaldía que pueda atender este caso, pero sí sé que hay un módulo en, existe un módulo de la policía comunal que queda diagonal o cercano al centro clínico, centro clínico Caracas, el centro clínico Caracas, donde usted puede presentar esa solicitud y ellos en un proceso de mediación que tienen allá pueden resolverlo. Van a citar al vecino en cuestión y ellos los llevan a ustedes a firmar una suerte de acuerdo de mediación o acuerdo de reparación. Mira, a veces ocurre que hay vecinos que se tienen que sentir muy presionados para dar cumplimiento a la ley porque no les es suficiente la manifestación de insatisfacción que tiene un vecino, sino que tiene que venir alguien de afuera a hacerlo cumplir esa obligación. Pareciera que es una cosa tonta, que es una cosa que no tiene sentido, pero efectivamente está alterando la convivencia, está alterando el derecho que tienen todos los vecinos de vivir en forma tranquila, de no ser perturbados por ruidos molestos. Hay una normal tolerancia, hay una normal tolerancia en el ambiente que yo debo saber que si una persona necesita martillar, pues yo tengo que permitir que martille. Si están haciendo reparaciones en su casa, que son trabajos temporales, pues yo también voy a tener que permitir que eso ocurra dentro de algunos horarios que debe poner a disposición la comunidad. Pero ante situaciones como esta, que nada más y nada más... ...es una situación muy delicada, podemos hacer la vista gorda. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo es tanto como que ese ruido alterara a su familia, a su mamá, a su esposa. No solamente es lo que está pasando adentro, sino también lo que pasa afuera. Entonces yo le sugiero que pueda ir, Claudia, a este módulo de la Policía Comunal, creo que es la parroquia de Altagracia, no estoy segura de que eso sea así, y acudir y solicitar una cita de mediación de convenimiento con su vecino, pueda darle a los oficiales los datos que tengan de su vecino, el nombre y el número de apartamento, para que le puedan hacer llegar la situación y ojalá puedan resolverlo de una buena manera. Pero sí existen maneras, sí existen formas de poder solventar problemas como estos que nosotros tenemos día a día. De esta manera le damos respuesta a Claudia Vargas, que solicitó atención a su caso desde info.micondominio.com al servicio de atención gratuita que tenemos en la organización. ¡Gracias!